Más de 35 años de carrera con grandes logros. Junto a su hermano Joaquín, con un estilo tan particular como exitoso, y hoy tenemos el lujo de invitarla a charlar con nosotros en De Tu Corazón Al Mío, a esta gran persona, a esta gran mujer, a esta gran amiga. Lucía Galán Pimpinela, o Nela era, ¿no? Bienvenida, Lucía. Hola, Karina, ¿cómo estás? Bien, un placer. Qué bueno, qué bueno saber de vos, buenísimo. Igualmente estamos acá con Chique. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, Chique, ¿cómo andás? No sabía que eras gachi. Sí, sí. Me olvidaba. Porque, como me llamo Graciela también, y entonces de chica siempre era gachi. Ah, Joaquín te dice gachi. Entonces, claro, entonces cuando me decían, me llamaron antes y me dijeron gachi, y yo dije, sí, vamos a llamar a todos para hablar con Lucía. Y como no sé si ni nada, tengo problemas de doble personalidad, me he visto demasiados trafalarios. Así que, bueno, me dijeron que sí. Qué bueno. Lucía, contanos cómo están pasando esta pandemia. Sí, ya tuvimos, hemos pasado como todos, creo que por distintos procesos, buenos, malos, no tan buenos, no tan malos, pero el balance es que, bueno, que uno no puede manejar, hay cosas que uno no puede manejar y que uno tiene que aprender a soltar y al famoso desapego de las cosas y de todo, porque nosotros que tenemos esta profesión, y bueno, sí que también lo sabemos también, el hecho de las giras, los viajes, uno se mete en una rutina que ya después se hace necesaria, ¿no? Y de golpe cortar con todo, tener que pasar todas las cosas para más adelante. Sí, pero mira, no nos quesamos, no nos podemos quesar de primero, porque bueno, hemos podido ayudar a la gente que estaba con nosotros y el hogar siguió funcionando. Qué bueno. Sobre todo lo más importante que nuestra madre, dice, partió el 12 de enero y pudimos acompañarla, pudimos aspedirla, pensando en tantas, tantas personas y tantas familias que no pudieron hacer lo mismo con sus seres queridos, ¿no? Sí, es cierto. O sea que todo se aprende, bueno, eso también pasará. Todos los tiempos son perfectos, tuvieron esa gran oportunidad, claro. Sí, 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 la verdad que sí. Entonces, es como si dentro del dolor hubiéramos tenido una bendición que es poder despedirla, ¿no? Totalmente. Y hablabas recién de cómo seguir adelante y con todos los cambios que trajo esta pandemia y ustedes, no solo en esta pandemia, sino con tantos años de carrera, logran reinventarse todo el tiempo hasta tocar temas tan polémicos como uno de los últimos temas que presentaron, donde Joaquín se queda con un amigo. ¿Cómo surge todo eso? ¿Cómo tienen esa versatilidad? El de traición. El de traición, que ya lo escuchamos. Sí, sí. Bueno, acá el ingenio que siempre compone y arma todas estas historias de Joaquín y realmente es maravillosa la capacidad que tiene y el talento que tiene, porque, bueno, conversando con él antes de gestar esta historia, me dimos cuenta que de todas las facetas que le hemos cantado al amor, nunca habíamos hecho que alguno de los dos se hubiera involucrado con este tipo de relaciones, ¿no? Así que, bueno, surgió esta canción y surgió después poder filmar el videoclip con Karina Santini y Abril Corrado. Así que fue simplemente una muestra de amor, otra historia más de amor. Totalmente. Que, bueno, hice con un poquito de trampa porque durante el video se daba a entender cómo que la relación, la del daño era Karina con él, pero, bueno, al final por eso fue mucho ofrecido para todos, ¿no? Pero, bueno, sí, es otra faceta más que hemos tocado. Y eso hace que estén tan vigentes a través de los años. Lucía, vos decías recién que es Joaquín el que te presenta las canciones. ¿Te acordás que alguna vez te se presentó una canción que no te gustó para nada? Sí, por supuesto. La canción me viene torturando una que se llama El Cuento de Superman. ¿Cómo fue el cuento? Sí. Mirá que es muy raro que no me guste porque él ya sabe más o menos las canciones que me gustan. Y aparte él, cuando las empieza a componer, nos juntamos y me va cantando los quejos, ¿viste? Y nos vamos a ir para acá, para allá. Y la verdad que no sé qué me pasó, que o no en que estoy demasiado, o, bueno, la grabé igual pensando como que, bueno, es una canción que queda dentro de los discos, ¿viste? Claro. Y después, bueno, porque había alguna parte de la letra. La historia habla de un tipo que se hace en langa y que sale con, engaña a la mujer con una niña mucho más joven. Entonces, este, la mujer le toma el pelo y le dice que, bueno, que, 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 que cree que es un hermano mató. Sí. Entonces, este, pero, es una de las, se corrió la bola de que esta canción no me gustaba. Y encantaron los seguidores a apoyar y a su tipo de que le hagan los shows. Es una lucha mano a mano que tenemos. Ah, entonces, puede ser que la, que la hagan. Que la escuchemos alguna. No, no, Karina, no creo. La verdad que no, la verdad que no. Ya sabes que no, porque conociéndote, si ya dijiste el nombre, es porque no la vas a grabar. Ustedes me conocen muy bien. Claro, ya les he dicho eso, no la vas a grabar. Y justo la consigna del día de hoy es sobre la infidelidad. ¿Qué opinas del tema que estabas hablando justo del cuento de Superman, del famoso infiel? Mira, dice que esa, esa, este, esta especie de traición ha pasado por tantas facetas a lo largo de las épocas. En lo que antes se veía como una cosa, uh, tremenda. Sí. Después los chicos jóvenes se adaptan y no lo ven con una carga tan especial. Yo, eh, nunca fui infiel a nadie, mmm, jamás, eh, porque realmente, primero que, bueno, que no me, no me haría sentir bien conmigo misma, principalmente, después es como una, es como algo agotador, tener que estar mintiendo y acordarte, yo que tengo más la memoria de acordarte de lo que decir, de lo que decir, de lo que decir, de que, bueno, un doble trabajo tremendo. Y después se me jodan a mí infiel, no me enteré, eh, por lo tanto no tengo ni idea, pero, pero me parece como que no tiene sentido, ¿no? Como que es mucho más fácil decir las cosas abiertamente, contarlas, eh, y liberarse de una carga emotiva y energética que realmente no, no, no acceder a nadie. Totalmente. Y vos que sos un poco esa mujer que se puso en la piel de casi todas las situaciones que pudiéramos haber transitado a alguna mujer en un momento, ¿cómo te llevas con el amor? No, me llevo bien con el amor, la verdad que soy una mujer que me encanta estar con alguien, eh, bueno, me separé de Pablo hace cuatro meses, eh, pero, digamos, como que, en realidad, por lo general, soy una mujer que me gusta estar enamorada, que me gusta tener un compañero, eh, y soy, eh, digamos que, no soy complicada, ni soy, soy, hago una vida, cuando no estoy arriba de la necesidad, con una vida absolutamente normal, eh, y me gusta estar con alguien, eh, pero si no, eh, también aprendí mucho a estar sola y a saber, eh, lo importante que son los momentos para uno, si uno aprende a vivirlo con uno mismo, ¿no? Porque hay gente que se mete en mil cosas al mismo tiempo para, para no estar sola, para no pensar, para no profundizar, y eso no te conduce a nada, ¿no? Yo aprendí a estar sola y aprendí a estar bien conmigo, conmigo misma, entonces, no necesito otro que me complemente esa parte en mí, a la vida, como, como una pareja, como un par, ¿no? Claro, y Joaquín, que es, eh, son así como tan simbióticos, a la vez que tan diferentes, este, ¿te celó alguna vez? ¿Opina de tus relaciones? ¿O no? ¿Se mantiene al margen? No, 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 nunca, no nos metemos hasta que, hasta que uno abre la puerta, ¿no? Cuando, claro, cuando uno va y cuenta, mirá lo que me pasó, mirá lo que me pasa, o, bueno, antes, ¿no? Mirá, conocí a alguien, o quiero que lo conozcas, que me dé su opinión. Nunca fue un hermano obsesivo, celoso, no, para nada, al contrario. Nosotros siempre somos de, de incluir a la gente que se acerca y, y de no, no dejar afuera a nadie que venga con, con buenos sentimientos, ¿no? Claro. Y, pero los dos, como, sabemos perfectamente que cuando el otro lo necesita, estamos. Entonces, no somos de invadir. Claro. En ese sentido, necesitamos nuestros espacios para poder empezar a hablar, contar lo que nos pase, y, y relajarnos y, y decir lo que, lo que sentimos, ¿no? Claro. Lucía, eh, quiero que me cuentes, eh, un poquito, que me impactó muchísimo, que contaste en una entrevista, eh, un mensaje, hasta podríamos hablar, paranormal, que recibiste de tu, de tu mamá, que me impactó un montón. María Ingracia, la voy a nombrar, porque es una, una persona que nosotros queremos un montón. Es una vida, una vida, una vida divina con nosotros. Ella, ustedes, cada vez que íbamos a Salta, sabía que nos íbamos a encontrar y estaba feliz, fascinada, todavía tengo acá a la Virgen, esa que le regalaste, la tengo yo acá en casa. Sí, nosotros. Que el Virgen, yo guardo su rosario. Nosotros, este, yo creo mucho en eso de, de cuando las personas parten, siguen junto a nosotros y son también, y en cuanto pueden, nos dan sus mensajes, ¿no? De miles de maneras. Lo que hay que estar es abierto para escucharlos, para sentirlos, para darse cuenta que son esos mensajes. Hace muchos años estábamos en Madrid, tonteando en un restaurante con mi cuñada, mi hermana, mi mamá, mi prima, diciendo, bueno, la primera vez que se vaya, la primera vez que se muera, pongamos de acuerdo una palabra, y esa palabra va, nos la vamos a decir cuando estemos del otro lado. Y esa palabra va a significar que llegamos bien, que estamos bien y que estamos con todos nuestros seres queridos y todo. Entonces empezamos a ver la palabra, bueno, esta no, esta es muy larga, no, esta tampoco, bueno, y nos pusimos de acuerdo con una palabra. Entonces, bueno, quedó esa palabra. Cuando mamá estuvo tan mal estos últimos meses, entonces me dice en un momento, ¿cómo era la palabra que habíamos creado? Entonces me dijo, ¿cómo era la palabra? Y nos pusimos a charlar de esto, bueno. Mamá se va el 12 de enero, y estaba acá una prima nuestra, Mari Nieves, una prima de España, una prima de ella, y el domingo, el 12 de enero fue domingo, al domingo siguiente, estábamos Mari Nieves y yo viendo una serie en televisión, y hace un ruido mi celular, porque yo no tengo un cigado de todo el cine, y vengo que hablar, siempre lo tengo desactivado porque no me gusta. Y agarro el teléfono y miro en la pantalla, que era la pantalla negra, y arriba escribí con la palabra clave, que habíamos quedado. Entonces, yo al principio no entendía que, y de golpe me doy cuenta, tomé una foto, una foto de pantalla, una cartita de pantalla, y la guardé, bueno, perdón, a mi prima, y a mi hermano, y a todos, no podíamos creer realmente, pero esas cosas pasan siempre, y creo absolutamente, y simplemente hay que estar atento, ¿no?, y confiar. Hermosísimo, la verdad que es muy lindo que, y aparte que te da tranquilidad, también, por más que vos comprendas, y que sos una persona muy espiritual, y muy, así, vos entendés, podés llegar a entender la muerte desde otro lado, pero esto te da tranquilidad. Sí, ¿qué te parece?, sí, porque si creer te da serenidad y te da paz, ¿por qué no?, ¿no?, uno tiene que tener la misma energía para todas esas cosas, y a mí me hizo bien creer eso y sentir la isla cerca, uy, están los perros, sentir la isla cerca, y bueno, y sentir que nos acompañaba, y sentir que estaba junto a nosotros, así que creo absolutamente en eso. Hermosísimo. Lucía, te quiero invitar a jugar un ratito con nosotros. Dale. Y de vos depende que las mujeres volvamos al podio, porque nosotros hacemos, sí, claro, porque venía ganando la Sole, tenés que responder la mayor cantidad de preguntas en 60 segundos, y nos pasaron los hombres por encima, así que de vos depende, Lucía, y yo te tengo mucha fe, y lo dije desde que comenzó el programa. Ay, qué nervios, bueno. Mucha presión. Comenzando ya. La mejor canción de Pipinela. La familia. El mejor show que viste. Bada Estefan. El artista con el que más te gusta compartir escenario. Tiango. Un tema que cantás todos los días. Ave María. Un don tuyo que la gente desconoce. Paciencia. Un toque. A ver, ver 20 veces y está cerrada la cadera. La canción más linda de amor. My Love, My Life, de la segunda parte de Abba. Una comida sin la que no podés vivir. Vamos. Las favoras sirianas. En tres palabras, ¿quién es, Lucía? Simpática, confiable y sin cuidado. Sí, ganó Lucía. Sí, en tres en todas. No habla trampa, ¿no? No. Están chequeando la producción, no voy a hacer trampa, pero para mí ganó Lucía. La última, la dije sobre la chicharra. Sí, entró. Pero él... No te voy a... No pienso pelearte, Lucía. A vos. Me pagan para pelearme. No, 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 no. Me olvidé. Apenas poco, mi señora, mira. Y cuantos temas de empidelidad hoy me están dando como para que tenga. Soy solo. Todo el mundo quiere acá. Ay, buenísimo. Lucía, contanos un poquito del streaming que van a realizar el próximo sábado. Bueno, el 28 de noviembre a través de entrada1.com vamos a estar ahí con toda la gente. Es un espectáculo que hicimos especialmente para el streaming. Es un espectáculo que tiene muchas partes de emoción. Tiene comedias, tiene... Son como estés. Hay un personaje que lo encarra a una actriz que nos acompaña muchas veces que se llama Ramina Junta, una actriz de comedia musical fantástica. Se hace como una especie de pieza de protocolo medio chiflada. Así que, bueno, hemos estado... Ambientado el teatro del ópera como si fuera un love. Muy lindo te doy. Y con ello vamos a estar haciendo con nuestros músicos el coro, con todos, un espectáculo de una y media de canciones, más sumado todo lo que es la parte de comedia y un montón de cosas más. Así que estamos felices y contentos. Pueden pedir la entrada en entrada1.com. Así es. Buenísimo. Gracias, Lucía, por tu tiempo, por tu calidez de siempre. No, gracias a vos, Karina. Gracias, Kike. Gracias, Lucía. Un beso muy grande, toda la querida Salta, todo el país y muchísimas gracias por estar siempre. Si estemos siempre tan cerca, me pone muy bien. Gracias. Y ya sabes que cuando estés mal de garganta tenés una reemplazante que ya te dice escuchar una vez que le agarre el ataque y no sabe quién es de Lucía a toda costa. Bueno, eso sí, pero no lo mandes. Lo tengo presente. Gracias, Lucía. Un beso grande. Gracias a los dos. Un beso a todos. Gracias. Chao, chao. Y así pasó Lucía Galán por De Tu Corazón al Mío. Me faltó cantarle nada más. Me posesiona, sí, me posesiona y canto como Lucía. No, claramente no como Lucía. ¿Cuántos son los temas de Lucía? Bueno, no necesitabas aclarar un poco. No, yo digo por dos, si no. 28 de noviembre, Pimpinela. 2020, el año que se detuvo el tiempo. Por Entrada1.com.